Baby ya tengo cien mil, dime donde lo quieren partir Baby yo estoy listo pa' partir, eh En un lambo rojo colorín, rojo y amarillo como el chapulín Bambis son muy mortales como The Atpool y Wolverine En un lambo rojo colorín, rojo y amarillo como el chapulín Somos inmortales como The Atpool y Wolverine Nosotros somos The Atpool y Wolverine, con la garra yo los asesine Antes me vienes la tele, ahora me ven en el cine Yo soy Unipel que compone, con el Iván somos The Atpool y Wolverine No hay nadie que decepcione, no hay nadie que me lesione Nosotros somos los inmortales, salimos hasta los comerciales Intocables, no hay nadie que nos pare En un lambo rojo colorín, rojo y amarillo como el chapulín Inmortales como The Atpool y Wolverine En un lambo rojo colorín, rojo y amarillo como el chapulín Inmortales como The Atpool y Wolverine Yo ando gastando el chin chin, a los Drake ando jola y bling Con el Iván tenemos la plata guardada en el maletín En los ojos rojos como el chapulín, de tanto fumar bullis Tomando chela hasta que no desees Tenemos lambo de color red, con luces en todos los dos de led Nosotros somos inmortales, no hay nadie que nos pare Azul, amarillo, rojo son nuestros colores Rompiendo Johnny, Baby, Van como se supone Rompiendo todas las canciones, no hay nadie que nos pare Si nosotros somos los fucking inmortales No hay nadie que nos pare, nosotros somos anormales Andamos motivando en las yales De todo lo inmenso es el que más sobresale Lo gana y despúl, no hay nadie que nos iguales Los dos somos los fucking inmortales, ahora roja y discúlín En un lambo rojo colorín, rojo y amarillo como el chapulín Somos inmortales como The Atpool y Wolverine The Atpool y Wolverine, The Atpool y Wolverine Mami en la muñeca tengo quinientos mil Mami en el cuello tengo cien mil Dime mami donde lo quiero invertir Si tu quieres en el lambo te hago recorrer todo el planeta Mami anda con Johnny Paye, con Tibana Así que el flow respeta Nuestras cadenas mami no son fecas Mami anda con The Atpool y Wolverine Mami respeta el flow, mami que estamos bien Estamos bien, nueve los billetes de cien